Campeche. Guión un hombre perdió la vida de manera trágica cuando intentara ganarle el paso a un camión turístico sobre el periférico Pablo García I. Montilla. Campeche. La pareja, quien viajaba a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta con placas de circulación de JJ6293, cruzó la carretera federal internándose en un retorno improvisado con las luces apagadas, esto para reincorporarse con dirección al poblado de San Francisco Coven. El guiador del compacto estuvo esperando por varios minutos con las luces apagadas, donde intentó ganarle el paso al camión turístico, placas federales 34A9M, que salió de Villahermosa, Tabasco y avanzaba con destino a Cancún, Quintana Roo. La pesada unidad, la cual circulaba a unos 80 kilómetros por hora no pudo evitar el impacto con el auto que fue arrastrado poco más de 100 metros y quedó prensado en el costado izquierdo del camión. El sexagenario falleció inmediatamente. La mujer fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja. Guión en Megamedia.